Saludos, soy Daniel Raventós, vuestro monitor de inglés nivel iniciación para el Centro Cultural Hortaleza del Distrito Hortaleza. Hemos estado viendo el texto durante los últimos vídeos, este referido a un nuevo hogar donde veíamos la historia de Francisco que se había hecho con una casa en muy malas condiciones porque era lo único que podía afrontar. Estuvimos viendo las preguntas y cómo responderlas y aunque habíamos visto algunas vamos a repetir las primeras y ver el resto de frases útiles. Useful sentences, frases útiles. Useful, útil, sentences, frases. ¿De acuerdo? Bueno, pues empezamos por la primera. Luxury significa lujoso. This is a luxury apartment. Este es un apartamento lujoso. This is a luxury apartment. Segunda, the second one. I cannot afford the rent. I cannot afford the rent. Can't. Can't es una de las formas que tenemos de contraer can't y not. ¿De acuerdo? Se puede escribir separado, can't y not por separado. Se puede escribir can't así de esta manera junta y también se puede escribir directamente can't. C, a, n, apóstrofe, apóstrofe y t. ¿De acuerdo? Tenemos que irnos familiarizando con todas y cada una de ellas. I cannot afford the rent. Can't es no puedo. Afford es asumir. ¿De acuerdo? Asumir en el sentido afrontar. O sea, todo este sentido de permitírselo. ¿De acuerdo? Asumir o afrontar en el sentido de podérselo permitir. ¿De acuerdo? Y rent, pues es la renta, el alquiler. So, I cannot afford the rent. Es no puedo afrontar el alquiler. Número 3. My landlord wants to evict me. Landlord, dijimos, que significaba el arrendador, el casero. ¿De acuerdo? Y evict es desalojar. ¿De acuerdo? Echar de la casa. Entonces, my landlord wants to evict me. Significaría, mi casero quiere echarme de casa. Vamos. Quiere echarme, quiere desalojarme. Número 4. The other tenants are very noisy. Tenants son los otros inquilinos. ¿De acuerdo? O sea, tenants son inquilinos. Y noisy son, significa ruidoso. Very es una, perdón, significa muy. ¿De acuerdo? Entonces, es un cuantificador. Y tendríamos la oración, por lo tanto, significaría. Los otros inquilinos son muy ruidosos. The other tenants are very noisy. Número 5. We have to sell our old house before we can buy the new one. Esta es un poco larga. We have to sell our old house before we can buy the new one. Nosotros tenemos que, have to es tener que, sell es vender, our old house, nuestra antigua casa, before, antes. Entonces, we can buy, nosotros podamos comprar, the new one, la nueva. ¿De acuerdo? Ese one no significa uno, sino que sustituye a casa. Como está aquí diciendo, vender nuestra antigua casa antes de que podamos comprar la nueva. Nosotros decimos la nueva. Pues ese la que sustituiría en castellano a casa otra vez para no repetir el, para no repetir el, el, en este caso el complemento directo. Bueno, pero para no sustituir, perdón, para sustituir al elemento que ya hemos mencionado, a ese sustantivo que ya hemos dicho, bueno, pues lo sustituimos por esta partícula, one, que es igual que uno. ¿De acuerdo? Y le precedemos del adjetivo que le diferencia del ejemplo anterior. En vez de vieja casa, nueva casa. ¿De acuerdo? Pero sustituyendo casa por el término one. So, we have to sell our old house before we can buy the new one. Es, nosotros tenemos que vender nuestra antigua casa, nuestra casa vieja, antes de que podamos comprar la nueva. Number six. I am the owner, but I don't have any insurance. I am the owner, but I don't have any insurance. Owner es el dueño. ¿De acuerdo? Y insurance es el seguro. El seguro con el sentido, pues, un seguro médico, un seguro de hogar, lo que sea. En este caso entendemos que sería un seguro de hogar. So, I am the owner, but I don't have any insurance. Sería, yo soy el dueño, pero no tengo ningún seguro. ¿De acuerdo? Yo soy el dueño, pero no tengo ningún seguro. Fijaos en la de vocabulario nuevo que estamos sacando. Y además bastante útil. Número siete. They live on the fifth floor. They live on the fifth floor. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Muy importante. El verbo no se dice live. Es live. ¿De acuerdo? Es un poco confuso porque, bueno, pues, este vocabulario veremos que, incluso, pues, por ejemplo, en tercera persona del singular es lives, se escribe lives, de acuerdo, con v, lives, y se pronuncia lives. Y, sin embargo, la palabra vidas se escribe exactamente igual, lives también, y se pronuncia lives. Y es como siempre que me preguntáis, pero ¿y eso por qué si se escriben igual? Pues porque el inglés es así. No puedo explicaros que tendrá su explicación filológica, pero no estamos en una clase de filología. Entonces, es muy complicado que podamos entender. Simplemente tenemos que aceptarlo tal y como nos viene. They live on the fifth floor. Ese fifth que parece como muy complicado es el número ordinal de cinco, ¿de acuerdo? En este caso, quinto o quinta. So, they live on the fifth floor significa ellos viven en el quinto piso, ¿de acuerdo? O en la quinta planta. On, en vez de in, porque on significa sobre. Hay que tener mucho cuidado porque es el en, en el que nosotros nos situamos encima de algo. Number eight, the elevator, the elevator doesn't work. Aquí tenemos otra palabra importante e interesante. Elevator es ascensor. Ascensor o elevador, ¿de acuerdo? Tenemos dos palabras importantes para referirnos a ascensor en inglés. La británica, que es lift, L-I-F-T, L-I-F-T, lift. Y la americana, que es elevador, elevador. Podéis usar cualquiera de las dos que se os entiende, ¿de acuerdo? Pero que sepáis que el lift es el término británico, the British one, and elevator is the American one, the elevator doesn't work, the elevator doesn't work, es el ascensor no funciona. Fijaos qué útil esta frase. Y vamos a ver dos más. The plumbing needs to be fixed. The plumbing needs to be fixed. Fijaos, importante, es tercera persona del singular, el verbo need va finalizado por la S de la tercera persona. Y la palabra fixed es un participio, dice ser reparado, ¿de acuerdo? Y pronunciamos la X y la D juntas. Y esa E la ignoramos. Fixed. En cuanto a plumbing, significa tuberías, cañerías, ¿de acuerdo? Entonces, el sistema de cañerías o las tuberías necesita... O sea, vamos a ver, el sistema de cañerías, ¿de acuerdo? Porque esto no es un plural, es un singular. Es como la tubería, la tubería o la cañería, necesita ser arreglada. The plumbing needs to be fixed. La cañería necesita ser arreglada. Y vemos la última, ¿de acuerdo? Por hoy, en el próximo vídeo veremos las demás. We don't have cable TV. We don't have cable TV. We just listen to the radio. We just listen to the radio. We don't have cable TV. We just listen to the radio. Tenemos dos oraciones que están en comunicación entre sí. We don't have cable TV. No tenemos televisión por cable. We just listen to the radio. Listen to, acordaos que el verbo listen, escuchar, va seguido de la preposición to. Así que, we just listen to the radio significa nosotros simplemente o solo escuchamos la radio. Radio es igual. Bueno, pues, con esto terminamos el vídeo de hoy. El próximo día continuaremos con las demás. Seguiremos aprendiendo más vocabulario y seguiremos practicando más pronunciación. ¿De acuerdo? Espero que también esto os esté sirviendo para fijar todas estas estructuras que hemos estudiado durante todo el curso y estos tiempos verbales que son sencillos, de presente simple, con un montón de oraciones. Así que, con esto me despido por hoy y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta entonces.